Lamentablemente se está dando, ¿cómo están? Se está dando ahora mismo. Y ha sido un hombre que cuando yo me iba a entrar en un parque o al lado del banco, pues había unas personas que le iban a pasar por el lado, y esta persona no se movía, y yo decía, pero ¿por qué? Se bajaron los dos a ver qué le pasaba al Señor. ¿Qué le pasaba al Señor? Y la realidad fue que el Señor no reaccionó en ningún momento. No ha reaccionado en ningún momento. Y lo acaban de tirar para atrás, pero parece que está bien malito, y acaba de llegar, ¿ven? Ay, madre de Cristo, Señor. Y eso acaba de pasar ahora, o sea, yo estoy en el banco, y acaba de pasar apenas ahora. Apenas ahora acaba de pasar. Como les digo, la persona es un hombre, y no sé qué tipo de carro es el que es, porque no lo veo bien, pero no reacciona. Está dentro del carro. Yo estoy obviamente acá en la Florida, en Ocala, no sé si sea americano, la persona es trigueña. Pero están tratando de hacer todo lo posible para revivirlo, y no lo logran. Ahí están sacando la camilla. Ay, bendita sea Cristo. Y les digo, yo estaba saliendo del banco, del estacionamiento, y vi a los muchachos tocándole, y me pareció extraño cuando vi las personas que le estaban tocando a este señor en la puerta, y parece que fue que él iba saliendo del parking y se quedó ahí. O sea, parece que le dio algo. Algo se quedó ahí. Se quedó completamente ahí. Obviamente, todos los curiosos como yo también estamos aquí. Pero lo van a... Espero que esté bien también. Bendito sea Cristo. Como les digo, se aparece que conduciendo en el mismo stop, en el mismo pare, ven un sign de pare, él iba a doblar y parece que le dio un ataque al corazón. Y yo, bueno, yo no puedo asumir nada. O algo le pasó porque se quedó ahí. Y los muchachos le decían, ¿pero qué le pasa? ¿Estará dormido? Era lo que yo escuchaba de grito. Mira, a esta persona le pasó algo, se quedó dormida, llama a la policía. Y parece que obviamente le pasó... le pasó algo. Y como les digo, curiosos como yo, pues estamos aquí viendo que Dios quiera obviamente que este señor, como les dije que... no sé si es hispano, yo sé que es cómico, o sea, bueno, trigueño. Pero... por ahí están viendo que los paramédicos benditos y como les digo, la persona no chocó, la persona simplemente se quedó en el pare. O sea, probablemente, obviamente, no sé si es ataque al corazón, pero el primer paramédico que llegó o el primer policía que llegó empezó a tratarle de dar primeros auxilios, pero no podía sacarlo del carro porque se supone que lo hagan aquí la gente de la ambulancia. Bueno, pues nada, mis amores, les reportaré después una tristeza súper grande. De verdad, esto que está pasando aquí. Bendito Dios lo cuide y que Dios lo proteja. Entonces, gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.